Yo hago imagen, no necesariamente tienes que ver mayor para tener credibilidad, pero hay muchos factores que pueden influir para que eso se pueda dar. Vamos a hacer un tema con el tema del color para darle un poquito más de luz a tu cara, para que te veas mucho más elegante, sofisticado también, que creo que eso sería como el punto a favor para que puedas tener un poco más de credibilidad. Vamos a empezar con el tema del color y luego pasamos a todo lo que tiene que ver con el color. Pero a veces no todos los cambios tienen que estar drásticos y tienen que ser como tan radicales. A veces un solo ítem que tuvimos o un solo arreglo que hagamos puede ser favorable para lo primero. Entonces empezamos con lo primero, que es el cambio de color de esta vista. Listo.